¿Quién es la nueva pareja de Kerem Bursin? Se develaron nuevos detalles sobre la situación profesional del actor más popular de Turquía. Hace apenas unos días, el actor más popular de Turquía confirmó cuál será su nueva aparición profesional, al admitir que estará en las filmaciones de una nueva película. En esta oportunidad, Kerem Bursin anunció que a finales de este mes se comenzará a grabar Son of a Rich. Dejando atrás su mayor éxito Love is in Dare. Lo cierto es que el galán de las teleseries del país de Medio Oriente será uno de los protagonistas principales de esta película, que está basada en una comedia de Rusia llamada Olop. Si bien aún no se han desclasificado más detalles sobre este film, es de público conocimiento que Kerem Bursin encarnará a un personaje llamado Mete. Ahora, en el transcurso de esta jornada, la cuenta oficial de Kerem Bursin en España ha confirmado quién es la nueva pareja del actor, en lo que respecta al ámbito laboral. Según lo trascendido hasta el momento, la compañera de reparto del galán es la actriz oriunda de Estambul. Meli Cesen. Debemos destacar que la nueva compañera de trabajo de Kerem Bursin es una de las artistas más reconocidas de Turquía. que comenzó con su carrera profesional en el año 2016 con su participación en La Vida es dulce, a veces. Sin embargo, Meli Cesen consiguió su momento de fama internacional al aparecer en la teleserie Infiel. Gracias por ver el video.